Hola chicos, se les habla Drego y les voy a hablar por este nuevo event que está solamente por el día de hoy Si bien, como ustedes saben, por ser día domingo, tenemos la recompensa de conseguir 600 monedas por el evento Nosotros apretamos la estrella, apretamos el símbolo que está acá del sol y les va a salir esta pantalla ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que estar, ya sea logueados en el juego o dejando ahí el personaje en el juego Por 60, 120, 180, 240 minutos ¿Y qué conseguimos con esto? Si ustedes bien, aprietan acá, pueden saber de lo que se trata Pero ustedes van a tener el chance de conseguir un pet que es uno de los petit, como premio mayor ¡Ojo! Porque estuve escuchando los eventos anteriores que ustedes dijeron, no, pero a mí no me salió, no me salió Esto es una posibilidad, es decir, una probabilidad que te salga Si bien, no sé si estará en el porcentaje de los Philosopher's Book de tener algo bueno, que será un 0.02% que le salga a alguien No tengo idea si le va a salir a alguien, pero uno nunca pierde la fe, gente Si bien, estos pets cumplen la función de que los mesos van hacia ti, ¿me entienden? Es decir, en el mapa, en vez que tú vayas hacia los mesos, los mesos te vienen hacia ti Por eso se le llama Little Pony, pero petite Porque hay otros little que no cumplen esa función, así que ojo Así que chicos, por lo menos van a tener 200 monedas aseguradas por cada opción Si bien, ustedes pueden sacar cada una cuando cumplan el minuto Carla y dale click De igual forma pueden acumular todas Y bueno chicos, este ha sido el video, espero que les vaya super bien Que tengan mucha suerte Y si bien, yo no voy a poder participar en esta porque me voy de viaje ¡No! Ya, espero que mi suerte se les vaya para ustedes y lo logren Saludos gente y nos vemos en el próximo video ¡Saludos!